Amados, nos dice la palabra en Éxodo 13 que Dios llevó a su pueblo a través del desierto. No fue el diablo que los llevó, fue Dios que los guió en un desvío. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no tenían valentía, no tenían perseverancia. Entonces, Él les eligió un camino más fácil para los carnales. Y no será que alguno de nosotros hemos o estamos transitando en este tipo de camino. Dice, los llevó a través del desierto. Mira, lo que pudiera haber durado desde Egipto a la tierra prometida, quizá una semana, dos semanas de viaje, duró 40 años en el desierto. Y toda esa generación de gente desconfiada quedó, murió allí en el desierto. Entraron los más nuevos, entraron la generación más joven nada más. Escucha, mi amado, en el nombre del Señor, vamos a ponernos firmes con las metas, los objetivos, la multiplicación. Vamos a pedirle al Dios de los cielos que quite todo espíritu de confusión en nuestra vida y nos guíe directo hacia las promesas que Él ha trazado para nuestras vidas, familias y ministerios. Dios te bendiga.